Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento a Scargrove de la línea de He-Man and the Master of the Universe Origins, fabricada por Mattel, basada en las figuras de los años 80 que esta misma marca Mattel nos presentó al mercado. La diferencia entre estas figuras Origins de las Vintage es que tomó Mattel el molde pero lo mejoró. Estas figuras modernas tienen un mejor acabado, un mejor nivel de esculpido, de pintura y de articulación que aquellas figuras de los años 80. Claro, no estoy quitando para nada el mérito de aquellas figuras originales de Master of the Universe. Esas figuras son clásicas y tienen claro su suyo y tienen su lugar ganado en el ámbito del coleccionismo vintage. Estas son una recreación de aquellas figuras las cuales recuerdan mucho a las figuras ochenteras. Que al ojo del espectador no especializado o poco conocedor en el ámbito del coleccionismo de las figuras de los amos del universo, les parecerán una figura vintage y una figura actual totalmente igual o muy similares, pero la diferencia es bastante grande para fines prácticos entre una Origins y una Vintage. Esta figura de este espíritu eterniano tiene una característica muy llamativa y es que brilla en oscuridad. Cuando uno apaga la luz, agarra un color fosforescente o toma un color fosforescente verde fosfo muy llamativo, el cual, si quieres verlo, continúa viendo este video. Si ya te suscribiste a este canal Dragón Rujo Imperial, muchas gracias. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y para las personas que aún no lo han reconocido, el video lo estoy grabando, la figura la tengo dentro del Castillo Grayskull, el cual ya tengo una revisión dentro de este canal, Dragón Rujo Imperial, la cual los invito a que le echen un ojo. Si quieren saber qué opino de esta figura, si recomiendo que la adquieran, y sobre todo, quieren ver cómo se ilumina en oscuridad, cómo brilla en ausencia de luz, los invito nuevamente a que continúen viendo este video. En esta imagen les pongo al mismo personaje, es Herr Glove, pero dentro de su empaque. Del lado derecho de la figura suelta, tenemos al mismo, pero dentro de su blister. Y tenemos que en la parte superior, como este es el empaque que sacó Mattel para Latinoamérica, tenemos el logo de He-Man and The Master of the Universe. Debido a que el empaque para el mercado de Estados Unidos, nada más vienen las palabras de The Master of the Universe en manera grande. Y podemos ver además el nombre del personaje y en letras amarillas las características que tiene esta figura, que dice en español, brilla en oscuridad, puesto que también tiene algunos renombres en portugués. Al fondo, si se fijan, de la figura dentro del blister, tiene el cómic, el minicómic que acompaña la figura de este espíritu de Eternia, el cual emula totalmente a las figuras ochenteras que también venían en compañía de un minicómic o un minicuento. Y en la parte trasera del empaque podemos ver un dibujo en la parte superior, muy padre, donde vemos a Scargrove enfrentarse por sorpresa al príncipe Adam. Y en la parte del centro, personajes, las figuras que componen esta serie. Y aquí en estos dos recuadros vemos una mano acercando la figura a un foco y posteriormente cómo brilla en la oscuridad, cosa que les mostraré en un momento más. Por cierto, este empaque es de los llamados Unpunch, o sea que todavía conservan la ranura con el cartoncito donde se cuelgan en las tiendas. De hecho, Mattel así lo sacó a propósito, para dar una especie de remembranza o nostalgia para aquellos coleccionistas vintage. O de figuras o juguetes monos viejos. Scargrove viene con dos accesorios. El principal es su arma color verde fosforescente, aunque éste no brilla en oscuridad, pero es un verde muy llamativo, que es un hacha larga. Y el otro accesorio es la capa. La capa es de hule, un hule que da una apariencia como si fuera de tela, con un buen nivel de acabado y de esculpido, que a simple vista podría recordar a la capa original de la figura original ochentera, debido a que el Scargrove ochentero traía una capa de tela. Qué lástima que Mattel no emuló en esta ocasión aquella figura. Las articulaciones de esta figura son las mismas que tienen las de esta línea Origins. La articulación de cabeza y cuello, hombro, codo, muñeca, cintura, cadera, rodilla y en la unión de la pierna y la bota. A mí no me gusta, bueno, de hecho me voy a conseguir unos guantes más adelante, para ponérmelos y agarrar la figura y ver las articulaciones. A mí no me gusta que hay muchos, ustedes saben, han visto de seguro muchos videos en YouTube, muchos reseñadores de figuras, muchos creadores de contenido, que agarran la figura con sus manotas, mueven las articulaciones para mostrarlas, pero se ven sus horribles y asquerosas manos, con las uñas, algunos con mugre o las manos todas maltratadas, y realmente eso, aparte que se ve mal, te quita la tensión de la figura, al ver algo tan desagradable como las manos de algunos reseñadores, que son manos sucias, que como les comenté, hasta las uñas traen mugre, te quita la tensión de la figura, y aparte, muchas veces si se han fijado, las manos ocupan gran parte de la pantalla, robando inclusive espacio a la figura que están reseñando. Entonces hasta que no me consigue unos guantes adecuados, no voy a agarrar la figura con mis manos, y hacer el movimiento de articulación. Este acercamiento es para que podamos ver los detalles, tenemos los detalles de la cabeza, vemos esa línea color negra, los ojos en color rojo, y las líneas de la boca y de la nariz, dando una apariencia totalmente siniestra. El resto del cuerpo, color verde, con líneas color negro, su parte de la cadera, tapada en una especie de, ¿qué diríamos? Chor, calzoncillo, pantalón corto, color azul, igual que las botas. Perfil izquierdo de la figura, muy padre, aquí podemos ver el detalle de la capa que les comento. Perfil derecho, de Scarecrow, podemos ver el cráneo, sus brazos, sus piernas, y parte de la capa, y las botas, que vemos que esas botas y esas patas, la repiten el molde en otras figuras. Como son en la figura de Skeletor y de Zorak. Ahora, vemos el relieve, vamos a ver el relieve, de la capa color morado, el cual está muy bonito, ese relieve, que da la apariencia, la semilitud, a que fuera tela verdadera. Me gusta mucho esta tela, esta capa, más bien esta capa, de la figura de Scarecrow. Ahora vamos a descatar, a destacar, destacar, la parte más importante de esta figura, o no la más importante, más bien, mejor dicho, la parte más llamativa, parte de que vuela, y es su brillo, en la oscuridad. Y, para eso vamos a apagar las luces. Y aquí tenemos a Scarecrow, en todo su esplendor nocturno, tal cual es, un espíritu, de Eternia, un espíritu, de aliado, de Skeletor, brillando, en la oscuridad. Si se fijan, el color, el color verde, fosforescente, es muy llamativo, es un color muy bonito, y como, ya los he puesto en otros videos, esta característica, fosforescente, ya se las he puesto, en otras revisiones, en general, de figuras de, que he conseguido, de la línea, de The Master of the Universe, el brillo, que ustedes ven aquí, en pantalla, no le hace justicia, al brillo real, en vivo, la figura se ve, muy bonita, de cuenta, que tiene un foco, el monito, en la figura, Scarecrow, parece que tiene un foco, adentro del cuerpo, parece que tiene luces LED, por dentro, si lo estuvieran viendo, en vivo, definitivamente, la cámara, no le hace justicia. y aquí les pongo, la otra figura, las que les puse, la que les puse hace rato, de Scarecrow, la que viene dentro, de su empaque, para que puedan ver, brillando, las dos figuras, de hecho, la figura, que tengo abierta, la del lado izquierdo, de pantalla, se ve que brilla, un poco mejor, puesto que no tiene, el blister encima, un paréntesis, también tiene articulación, a nivel de tobillo, a mí me había faltado, mencionar, esa otra situación, bueno amigos, que te recomiendo, de esta figura, tenerla en tu colección, definitivamente, si tú eres fanático, de la línea, de Master of the Universe, Origins, o, de la línea original, de los años 80, definitivamente, este Scarecrow, Scarecrow, debes de conseguirlo, y tenerlo en tu colección, si eres un fanático general, del mundo de la ciencia ficción, y fantasía, también te recomiendo, que lo tengas en tu colección, es una figura bonita, pero algo, algo muy importante, te sugiero que, bueno, si te recomiendo, que la adquieras, pero a precios accesibles, debido, a que, tontamente, esta figura, algunas personas, la consideran, como un santo grial, cosa que, es falso, para comenzar, es una figura nueva, es una figura, de la línea Origins, que el año pasado, salió al mercado, en el año 2020, por lo tanto, no lo puedes considerar, todavía no, como un santo grial, es más, ni siquiera, el Scarecrow, de los años 80, es un santo grial, para comenzar, la definición, de santo grial, o, para que una figura, sea un santo grial, debe ser una figura, única, o sea, solamente, hay un santo grial, por colección, no muchos, entonces, esta figura, de Scarecrow, no, no lo puedes, considerar un santo grial, y por lo tanto, no debes tú, de pagar precios, exagerados, por conseguir, este monito, esta figura, me costó aproximadamente, 11, 12 dólares, o sea, muy, me salió a muy buen precio, te recomiendo, que, el precio, si la quieres conseguir, no sobrepase, lo doble, o inclusive, lo triple, de esta suma, que te acabo de decir, en dólares, lo digo en dólares, para hacer, un valor referencial, para los amigos, que nos ven, en otros países, entonces, que no se pase, de una cifla, que triplique, la, el precio de salida, es más, a lo mejor, tal vez, si te gusta muchísimo, un poquito arriba del triple, pero no pagar, los, precios, exagerados, que los revendedores, quieren, definitivamente, mejor no, solamente son figuras de acción, y mejor con ese dinero, cómprate, algo más importante, ropa, o cualquier otra cosa, vete al cine, a cenar, algo rico, este, pero no, no en un monito, que de, precio de salida, es barato, y un revendedor, te lo quede dar caro, bueno amigos, muchas gracias, por ver el video, nos vemos, en la siguiente revisión, saludos a todos y a todas, denle like al video, suscríbanse a este canal, compartan el video, denle like, a la campanita de notificaciones, aprieten la campanita de notificaciones, saludos a todos y a todas, a todos y a todos,